Infecciones vaginales. Vaginitis viral. Virus del herpes simple. El herpes simple es una infección causada por un virus que provoca episodios recurrentes de ampollas pequeñas y dolorosas, llenas de líquido en la piel, la boca, los labios, ojos o genitales. Esta infección es muy contagiosa, se transmite por contacto directo con las llagas o, a veces, con la zona afectada cuando no hay úlceras presentes. El herpes causa ampollas y llagas en la boca y en los genitales y, a menudo, con la primera infección, fiebre y malestar general. El virus infecta, a veces, a otras partes del cuerpo, incluyendo los ojos y el cerebro. Por lo general, los médicos pueden reconocer fácilmente las llagas causadas por el herpes, pero, a veces, el análisis de material de una úlcera o análisis de sangre o una biopsia de una úlcera son necesarios. Ningún medicamento o tratamiento puede erradicar la infección, pero los medicamentos antivirales pueden ayudar a aliviar los síntomas y que estos desaparezcan un poco antes. Hay dos tipos de virus de herpes simple. El virus de herpes simple 1 y el virus de herpes simple 2. El virus de herpes simple 1 es la causa más común del herpes labial y úlceras de la córnea del ojo. El virus de herpes simple tipo 2 es la causa más común de herpes genital. Esta distinción no es absoluta, ya que las infecciones genitales a veces son causadas por el virus del herpes simple tipo 1. La infección también puede ocurrir en otras partes del cuerpo, tales como el cerebro, que es una enfermedad grave, o el tracto gastrointestinal. La generalización de la infección puede ocurrir en los recién nacidos o en personas con un sistema inmunológico debilitado.